Mi nombre es Víctor y tengo 42 años. Nací en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, y me crié en una familia disfuncional, porque solamente me crié con mi papá. Yo desde muy pequeño, desde muy chico, no conocía a mi mamá, sabía cuál era el nombre de ella, pero me habían dicho que estaba muerta. Entonces me crié solamente con mi padre, en el seno de mis abuelos paternos, y bueno, una infancia ahí bastante contenida por medio de mis abuelos, porque mi papá era un padre joven, un profesional que ocupaba mucho tiempo en su trabajo, y verdaderamente los que ocupaban el rol de familia eran mis abuelos. A los 6, 7 años de edad, mis abuelos fallecen el mismo año, uno a principio y otro a final del año, y bueno, quedo yo y mi papá, y ahí es donde verdaderamente empiezan los conflictos, porque bueno, entre la profesión de mi padre, y bueno, la edad joven de él, que también necesitaba hacer su vida, empecé a deambular en casa de tíos, de primos, etc., que verdaderamente eso generó en mi infancia un vacío familiar bastante grande. Por ejemplo, me acuerdo de una de las cosas que más me shockeaba, era ver a mis amigos, a mis vecinos, que tenían un papá, que tenían una mamá, que tenían un horario para desayunar, tenían un horario para almorzar, las reuniones familiares, y quizás faltaba toda esa contención, y eso es como que yo tenía un anhelo de poder vivir esas cosas que muchos de mis amigos vivían, a pesar de que mi papá me trataba de brindar lo mejor e intentó darme lo mejor. Una de las cosas que me pasó muy importantes y marcó mi vida en esta infancia fue que cuando empecé a crecer, una de las cosas que primero le pregunté a mi papá es que si mi mamá estaba muerta, ¿dónde estaba? Y bueno, él me contestó que le íbamos a visitar al cementerio, pero siempre sentía que él me eludía a esta pregunta, la eludía bastante. Y en una de estas vivezas que a veces tienen los niños, a una vecina que me cuidaba, un día le saqué información y le dije, vos sabés que ya mi papá me dijo que mi mamá está viva. Y ella me dijo, bueno, por fin te contaron la verdad. Entonces, bueno, ahí lo puse un aprieto a mi padre y me terminé enterando que mi mamá nunca se había muerto y que estaba viva. Y me habían mentido, le pedí explicaciones a mi papá de por qué habían hecho esto y me dijo que mis abuelos habían tomado esa decisión porque no querían que yo viva una vida traumada sabiendo que mi mamá estaba viva y que no la había podido conocer. Entonces, preguntando de todo esto, ahí mi papá me contó algo de esa historia, no todo completo, sino que él por una cuestión de persecución política se ha ido a vivir a Bolivia y ahí había conocido a mi mamá, se habían casado, ella quedó embarazada y, bueno, él no quería tenerme de esta forma y, bueno, le ofreció no tenerme. Ella verdaderamente quería, digamos, tenerme, se pelearon. Él se vino acá a Buenos Aires, ella lo siguió y, bueno, quería hacer vida de separado y mi mamá verdaderamente le amenazó con que no me iba a ver más y él me secuestró y me escondió, ¿no?, en la provincia de Catamarca y estuvo dos años escondido ahí conmigo y después de ahí estuve casi 40 años sin poder encontrar a mi madre. Pero la verdad que fue tremendo porque eso marcó mi infancia. Yo sentía como que mi papá me debía algo o me había quitado la oportunidad de tener una madre, una familia normal y eso generó una vida bastante áspera, digamos, y diferencias con mi papá, ¿no? Luego, bueno, seguí toda mi infancia deambulando porque mi papá quizás quería salir con sus amigos, quería salir con una mujer, entonces yo me quedaba un poco en lo de mis tíos, lo de mis primos y me sentía como, si se les puede decir, ¿no?, como una pelota de fútbol que va para acá, para allá y esto generó más conflictos todavía familiares. Creciendo, ya entré en la etapa, digamos, de la pre-adolescencia, donde la pre-adolescencia empecé a tener problemas en el colegio, problemas en el estudio y, bueno, mi papá cambió muchas veces de pareja y esto, bueno, también es como que yo me ilusionaba, digo, bueno, vamos a formar una familia o por fin vamos a tener una familia y esto también generaba a mí como una depresión o una angustia. Ya entrando en el colegio secundario, mi papá se pone de pareja con una mujer donde él empezó, por ejemplo, cuando venían las vacaciones, él se iba de vacaciones con ella y me dejaba en los de mis tíos, yo ya tenía 15, 16 años y en una de estas que se fue de vacaciones y me dejó en los de mis tíos, es como que yo terminé de explotar y ahí fue que me empecé a juntar con un grupo de personas que bebían mucho alcohol y fue en esas vacaciones donde por primera vez tomé muchísimo alcohol y, bueno, empecé a tener problemas, digamos, de abuso con esta sustancia, con el alcohol. Y luego, bueno, vino la marihuana a ese grupo, probamos la marihuana, la cocaína y, bueno, ya empezamos a incursionar en las drogas. La primera secuencia grave que tuve con las drogas fue que con este grupo una vez me tomé una botella de vodka yo entero y entré en un coma alcohólico donde estuve internado, era menor de edad, en el Hospital Piñero, acá de Capital Federal de la Provincia de Buenos Aires y, bueno, en esta sobredosis tuvo que intervenir un juzgado porque era menor, venía asistente social a mi casa y es como que, bueno, me empezaron a obligar a hacer tratamientos, ¿no? en menos de un año y medio de empezar el consumo de drogas, que lo comencé a los 16 años a consumir mi situación con las drogas era extrema, yo ya me había hecho muy adicto a la cocaína empezamos consumiendo, claro, como todos, ¿no? el sábado, después le habíamos agregado el domingo, le agregábamos el día viernes pero después ya consumíamos todos los días de la semana yo ya había dejado los estudios, no trabajaba y, bueno, no tenía medio de cómo comprar la cocaína entonces lo primero que hice fue empezar a robarle, ¿no? a mi papá, ¿no? empecé a sacarle plata, cuando no había plata objetos de valor, relojes, cosas de oro y después, bueno, ya ir más profundamente, digamos, que esto me generaba un montón de problemas con mi papá como sacarle la televisión, cámaras y, bueno, todo tipo de objetos, ¿no? y ya después de pasado un año y medio, como dije, tantas adicciones y todavía era menor mi papá me confronta y me dice que, bueno, si yo no hago un tratamiento para poder rehabilitarme él estaba decidido a ponerme bajo juez de menores y que el juez de menores tome la decisión dónde yo internarme, que si yo me internaba voluntariamente, la decisión la podía tomar yo así que, un poco presionado por esto, no por una convicción de querer dejar las drogas dije, bueno, accedo a hacer un tratamiento y comienzo mi primer tratamiento de adicciones lo hice en un lugar privado, acá en la provincia de Buenos Aires una comunidad terapéutica donde, cuando ingreso al lugar, cuando veo que hay normas y reglas y todo tipo de circunstancias, no duro más de 10 días en el tratamiento lo abandono el tratamiento y mi papá me interna en un psiquiátrico donde estuve más de dos o tres meses y de ahí paso a una granja de rehabilitación donde estuve un año internado salgo rehabilitado, pero a los tres o cuatro meses que empiezo a estudiar o que era terminar el secundario, otra vez, digamos, con el problema de adicciones y bueno, luego hacer otro tratamiento, empecé un tratamiento ambulatorio donde iba y decía las actividades que hacía, pero nunca podía dejar las drogas yo siempre cuento una experiencia, mi papá me pagaba un remis para que yo vaya desde casa hasta el tratamiento ambulatorio, el remis me esperaba y me volvía a traer a casa para que yo no compre droga en el camino, ¿no? pero lo que hacía yo era que lo había sobornado el remisero entonces el remisero me llevaba hasta la puerta donde venían las drogas y entonces estaba drogado en mi pieza y mi papá pensaba que me estaba rehabilitando así hice, más de siete tratamientos hice y estuve con psiquiatras, psicólogos, pastillas hice un viaje a España para rehabilitarme las drogas en una comunidad terapéutica me atendieron todo tipo de especialistas pero nunca pude conseguir estar más de tres meses sin drogarme, ¿no? después que vine del viaje de España, que ya tenía 21 años bueno, conozco una chica, la dejo embarazada y bueno, intento hacer las cosas bien, formar una familia pero bueno, me sigo drogando ella me deja porque bueno, ella me dice que no quiere seguir viviendo la vida con una persona adicta y esto generó una depresión en mi vida y bueno, ahí incurrí en mi primer intento de suicidio, ¿no? me acuerdo que ingerí veneno de ratas para poder matarme y bueno, me llevaron al hospital me hicieron un lavaje de estómago intervino un juez de oficio por querer quitarme la vida y esta fue mi primera internación en el neuropsiquiátrico del Borda de la provincia de Buenos Aires estuve internado ahí unos meses hasta que me dieron el alta y bueno, seguí drogándome después de todo esto tuve otro intento de suicidio más donde también volví a ingresar al Borda después volví a salir y seguí drogándome y bueno, hice muchas cosas por la droga por ejemplo, una de las cosas para poder mantener la droga fui soldadito de la droga yo atendía puertas de lugares donde se vendían droga solamente para poder mantener mi adicción y puse en peligro, digamos, mi libertad muchísimas veces tengo un golpe en la cabeza por proteger el lugar donde yo vendía la droga como soldadito me partieron un fierro acá en la cabeza y tengo siete puntos en la cabeza y bueno, así viví mucho, mucho tiempo sumergido en la depresión, en la droga, en el fracaso recuerdo que ya en mis últimas etapas como adicto para poder mantener la droga y no arriesgar mi libertad una de las cosas que yo hacía era estar por la avenida Rivadavia de Flores desde la calle San Pedrito hasta Carabobo recorriendo las paradas del colectivo ir y vuelta pidiendo moneditas para poder drogarme mucha de la gente me decía ¿por qué no vas a trabajar? mirá la edad que tenés y yo le decía bueno, prefiero pedirle una monedita a usted y no salir a robar entonces a la gente le gustaba ese discurso y me colaboraba, me daba mucho dinero para que me drogara y así me la pasé más de 3, 4 años de mi vida pidiendo todos los días monedita por monedita las paradas del colectivo lo único que hacía todo el día era drogarme comía muy poco yo cuando llegué a la rehabilitación pesaba casi 48 kilos y tenía la misma estatura y ya era de una edad grande tenía 30 años estaba muy deteriorado físicamente el último intento de suicidio que yo tuve fue tremendo porque yo me acuerdo que iba a buscar a la puerta del colegio a mi hijo y un día no me lo dejan retirar y yo pregunto por qué dice que lo había prohibido la madre no me dejaba retirarlo y es porque él había escrito en un cuaderno cuando le preguntaron de qué trabajaba su padre él contesta mi papá no trabaja porque está enfermo entonces a él lo llaman para preguntarle de qué estaba enfermo su papá y él le contesta que está enfermo de las drogas entonces dije bueno, mi papá no me hablaba aún muchas personas adictas me ignoraban porque dicen no, Víctor es para meterse en problemas Víctor ya no tiene dinero no tiene nada no tiene recursos y me sentía discriminado muchas veces cuando dormía en la calle aún iba a haber familiares para que me dejen bañar en su casa tenían miedo de hacerme pasar en su casa cuando se me hacían pasar me seguían hasta el baño y me esperaban afuera del baño por si les robaba algo en el camino y así vivía totalmente me sentía como discriminado yo me auto excluí de la sociedad entonces digo soy de carga para mi padre soy de carga para mi hijo me voy a matar me acuerdo que me ahorqué de un parante de una ventana del lugar donde en ese momento circunstancialmente estaba durmiendo y cuando me desperté estaba en el piso en convulsiones temblaba todo mi cuerpo y de ahí me fui a hacer ver al borde y me internaron por última vez y estando en el borde yo me acordé de que una persona me había hablado una persona que había sido compañera de trabajo hace un tiempo de una institución que sacaba a personas de la droga pero relacionado con Dios porque yo ya había intentado un montón de tratamientos donde estaban relacionados con las pastillas con los psiquiatras con los psicólogos con sistemas de comunidades terapéuticas cerrados abiertos había intentado ambulatorio había intentado tantas cosas entonces digo bueno me acordé de esto que me había dicho mi amiga y así que me puse a averiguar y bueno era Remar donde me habían hablado y entonces pedí permiso para salir digamos del del Borda y ir a una entrevista con Remar así que me fui bueno ahí a a la oficina de Remar acá en Capital Federal y ahí me atendieron y obviamente me explicaron cómo era el tratamiento que me bueno que era aconsejable que me fuera de la provincia y bueno le dije que sí me hicieron todos los papeles para para poder irme a la provincia de Córdoba y bueno le llevé esta noticia al director del Borda al que manejaba el pabellón donde yo estaba y bueno primero por acción del del psiquiatra fue que no porque como yo estaba intervenido por un juez el juez determinaba que a mí el Sedronar me iba a dar una beca para ir a una comunidad terapéutica donde yo ya había intentado ese tipo de tratamiento con psicólogos pastillas y yo le digo no miren yo no quiero ir ahí porque yo ya intenté esa forma y nunca pude estar más de tres meses sin drogarme entonces me dijo que era imposible que el juez era el que determinaba y la pregunta que yo le hice cómo hacía para zafar de esa situación ir a donde yo quería ir mi papá vino a visitarme al Borda me firmó el papel que yo necesitaba para poder digamos salir del lugar me compró un bolso porque no tenía ni bolso no tenía ropa no tenía nada y me compró el pasaje para Córdoba y me acompañó hasta la terminal y yo le prometí a mi papá ahí que yo no iba a volver nunca más a las drogas me acuerdo que me tomé el colectivo llegué a la provincia de Córdoba y bueno ahí fue mi primera experiencia donde estuve en una granja abierta me acuerdo que la granja es en la ciudad de Córdoba Sal Si Puedes y ahí bueno tuve mi primer contacto con Dios el poder sentirme me sentí libre me sentí amado sentí que por primera vez tenía un lugar donde podía crecer y afirmarme y ahí empecé a desarrollarme estuve aproximadamente 35 40 días en la granja y después bajé a la segunda etapa a Córdoba donde ya empecé a tomar más responsabilidades a probarme con la sociedad y me sentí hallado ahí así que en Córdoba estuve dos años y medio aproximadamente ahí fue donde tomé la decisión de digamos de quedarme en remar de poder colaborar y poder aportar para que otras personas como llegué en algún momento yo con problemas de adicciones ya sin oportunidades con la vida desperdiciada digo de que otros puedan también tener la misma oportunidad que yo tuve a través del testimonio o el aliento que uno le puede dar actualmente me encuentro ya hace nueve años en la provincia de Mendoza donde bueno estoy casado tengo hijos y estoy trabajando coordinando un convenio entre Remar y el gobierno de la provincia de Mendoza y la municipalidad de la acera que es un departamento de la provincia de Mendoza una localidad donde trabajamos para recibir personas somos refugio de situación de calle de mujeres y niños y varones y también somos un refugio para mujeres en situación de violencia de género para ambas digamos situaciones para la municipalidad de las heras y además también para la gobernación de la provincia de Mendoza a través del ministerio de salud desarrollo social y deportes de la provincia y también yo estoy coordinando a través de la municipalidad de las heras lo que es todo el trabajo en el territorio de dar charlas de prevención de adicción en todos los secundarios donde este año ya llevamos más de 20 escuelas donde se reparte folletos preventivos se hacen encuestas y tenemos una oficina que funciona una vez a la semana en la municipalidad atendiendo casos de personas con adicciones para poder derivarlos a los centros de Remar y poder así darles una oportunidad también bueno me encuentro trabajando en la organización del Remar Rock Festival en la provincia de Mendoza donde gracias a Dios ya va la quinta edición donde durante cinco años consecutivos fue declarado de interés departamental por el Consejo Deliberante de las Heras cinco años consecutivos declarado de interés provincial por la Cámara de Diputados de la provincia y fue nombrado por primera vez de interés nacional en el Congreso de la Nación donde es un evento donde bueno convocamos a miles de personas donde podemos prevenir las ediciones traer un mensaje de vida promocionar bandas locales y todo el trabajo que hace la ONG y todo lo que se recauda es para poder solvertar proyectos locales que Remar está haciendo entonces bueno en este momento para mí después de haber estado tantos años ¿no? sumergidos en las drogas sumergido en el fracaso donde mi vida estuvo muchísimos años al borde de la muerte hoy poder tener vida y que otras personas también puedan tener una oportunidad mejor ¿no? 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 ¿sí? Gracias por ver el video